Hola chavales, si ya sé que he empezado con la intro normal que suelo hacer y os preguntaréis ¿Por qué en este vídeo no he hecho esto? Bueno, lo acabo de hacer ahora, pero ya me entendéis ¿Cómo expectarlo? Aunque veáis por el título de cierta manera y creéis que se trata de un vídeo como el que hice en el año pasado, ahí abril, tío y septiembre, pues en su totalidad no es así No es un vlog como el año pasado que grabé prácticamente casi todo lo que hice ese verano prácticamente desde, yo que sé, finales de julio hasta septiembre porque en parte ya hace unas semanas, yo creo que más o menos dos o tres subí el vlog de Tenerife y como ya he hecho un vlog de parte de mis vacaciones no creo o veo innecesario meterlo en otro vídeo para hacer un resumen y en parte, todavía tengo vacaciones, todavía tengo pensado a ir a otros sitios de hecho yo creo que en septiembre, a principio de septiembre, vengo pensado a ir de vuelta a Recas al pueblo de Borja a ir por las fiestas y seguramente haga algunos vídeos y tal y además que de otra manera es un vídeo que yo considero que es más personal y va a ir dedicado a a una parte de la audiencia. Entonces, si no es un vlog de todo el verano, ¿por qué le has puesto este nombre? Verano 2017. Porque todo este tiempo que he estado con esas personas a que me ha dedicado este vídeo es por lo menos todo julio salvo algunos días sueltos que he estado con mi familia, un saludo a toda mi familia que está suscrita a este canal y estáis viviendo este vídeo y más de una semana de agosto. Yo creo que se merecen por lo menos el título, yo creo que se merecen este título porque en sentido personal por el motivo de que yo nunca le he dedicado un vídeo a un grupo en especial de mis suscriptores a una persona en concreto Bueno, yo creo que sin más relleno ni mierdas, creo que debería ir al grano ya. Solo quería decir que... Gracias. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué exactamente? A ver... Pues bien. Hace más de tres años yo era un chico que tenía pocos amigos, no... Era muy tímido, no me relacionaba con mucha gente, como que no tenía buena relación con mis compañeros. Llegó el verano 2014, pues bien, a mediados de julio o por ahí, conocí a unos chicos que me dijeran que me uniese y cosas así... Y bueno, el grupo al principio era... éramos un grupito pequeño que luego se fue expandiendo, expandiendo hasta lo que estamos hoy. Al principio yo consideraba esto, los amigos del pueblo esos ahí, que eran unos colegas con los que te pasabas bien y... Un poco más. Pero conforme fueron los años y eso, yo creo que ya sé lo que significan para mí ahora. Lo que a lo largo de estos años he descubierto, que he descubierto lo que realmente significáis para mí. Quiero decir que os quiero mucho. Y junto a mi familia y mis amigos de aquí, yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo que si no fuera por vosotros y por alguno más, no hubiese llegado a ser como os soy. Como que he crecido mucho como persona, gracias a vosotros principalmente, porque a pesar de que mi familia sí y otros amigos me ayudaban de cierta manera, hasta que nos conocí, la cosa no iba tan rabia, la cosa iba muy lenta, muy lenta. De hecho, incluso hay algunos amigos del pueblo que dicen, ¿tú eres tímido? ¿tú eras tímido? Sí, lo era. Y junto a este verano y el verano de los conocí, sin duda alguna, los mejores veranos que he vivido de toda mi vida. Incluso los años entremedio, 2015-2016, no estaba en un mejor momento, no era muy feliz, no tenía mucha autoestima, ¿no? Pues vosotros hiciste que esos veranos fueran mejores de los que esperaba. Y... te agradezco mucho haber desconocido. Y bueno, me despido de vosotros y espero que comentéis qué os ha parecido. Qué opináis del vídeo y que sinceramente me haría mucha ilusión que revierais el vídeo y que comentarais lo que os parece. Y bueno, sin más relleno, os dejo la parte final del vídeo, que esta sí os la dedico completamente. Adiós. 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 ¡Qué raro! No sé por qué, pero juraría haber visto ese guitarista en algún otro sitio. Hostia, hostia puta, tu. Pero si es. World Hotnam de Asset. Y todavía estoy malo a ti. Llegar a la cama y hacer que no la vas a sentir Y en el siguiente, ya no me acuerdo de nada Estoy en la vida de mi vida 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 Estoy en la vida de mi vida